Otra tragedia vial en las rutas argentinas y otra tragedia evitable. La justicia cree que aquí hubo un error humano. Mirá dónde terminó el colectivo, ¿no? Estamos en el cruce de dos rutas, una provincial y otra nacional. Esto es una boca de lobo. Más allá de la hora, todavía no amaneció, no hay ninguna clase de señalización. Y el micro que venía rumbo a Termas de Riondo, que está aquí a unos 40 kilómetros, venía por la ruta provincial 308, dobló en la 157, pero evidentemente no conocía la zona, no está señalizada, no hay un cartel que diga que esta es una curva peligrosa. Dobló, derrapó, volcó y arrastró unos 40, 50 metros sobre un costado del micro, terminando aquí en este barranco. Ayer quisieron sacarlo, lo han levantado, lo han colocado sobre sus ruedas, pero no han podido moverlo. Aquí murieron 13 de las 15 víctimas, porque otras dos terminaron muriendo en el hospital y hay demasiadas dudas y muchas preguntas. El micro, que parece que estaba en condiciones, tenía dos choferes que a esta hora, por lo que sabemos, los exámenes de alcoholemia han dado negativo, es decir, estaban en condiciones para el marmero activo de vida, como supone el fiscal Sánchez. Hay una investigación a pleno en donde las líneas apuntan, por un lado, ya hay una carátula, el fiscal Edgardo Sánchez, carátulo esta causa como homicidio culposo agravado, porque él entiende que de parte de uno de los choferes, el que manejaba este colectivo es el señor Cristian Salina, que está por estas horas esperando a dar su declaración acá en la fiscalía, está en la fiscalía de acá de Concepción, y también va a declarar Adolfo Montoro, que era el acompañante. Como te decía, el fiscal entiende que hubo una mala maniobra y por eso la carátula de esta causa, y hay toda una investigación. También la investigación señala que, por ejemplo, alguien tendrá que dar explicaciones sobre qué no había. No había señales de prevención, no había señales de restricción de velocidad, no había señales de bifurcación, o sea, un cartel que indique que en ese lugar había una bifurcación que podía interceptar a la Ruta Nacional 157, y que esa bifurcación podría llevar, por un lado, a la capital de Tucumán, o a Simoca, como bien estaba señalado, y ese cartel turístico, y por el otro lado, a la Madrid o a Termas de Río Hondo, para empalmar con la Ruta 333. Bueno, ninguna de estas señales estaba. Tampoco justo ahí cuando se llega a esa bifurcación, esa zona que se conoce como el bigote, Si se fijan en la imagen de dron que nosotros tenemos, hay una imagen que muestra esta bifurcación y da como una figura de un bigote. Bueno, la conocen como la zona del bigote. Y lo que quiere investigar el fiscal es por qué el chofer llegó a tomar parte de la curva, pero prácticamente volcó al momento en el que hizo esta maniobra. Por un lado, se cree que se podría haber confundido con esta suerte de dársena que hay para girar, que lo estaba mostrando recién Darío, o que tomó la curva a tal velocidad que llevó a que el colectivo vuelque y que lamentablemente pierdan la vida 15 personas. Sí.